Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Francisco Villanueva. Hoy vamos a dar un paseo muy interesante en un lugar poco conocido, inclusive hasta para las personas de Chetumal, Quintana Roo. Vamos a pasear un poco en una pequeña parte del río Hondo y vamos a conocer también parte de lo que es el estero de Chac. Acompáñenos. Hoy venimos con gente realmente interesante. Venimos acompañados de personas que vienen del centro de la República, empresarios locales y sobre todo un capitán que, bueno, es un personaje bastante conocido ya para nosotros. Acompáñenos. Estamos en la Bocana del río Hondo, un lugar impresionante. Lo que vemos aquí en el fondo son manglares milenarios. Es un lugar realmente impresionante y su belleza realmente te deja con la boca, pero pues abierta. Bienvenidos a nuestra ciudad. Vamos a dar un recorrido por aquí. Una de las grandes ventajas de dedicarse a este tipo de oficios es que conoces gente importante y gente impresionante. Afortunadamente, en el transcurso de mi profesión, he podido converger con grandes amigos y vecinos de mi ciudad. Y hoy, por ejemplo, estamos en el típico día de oficina, paseando en el estero de Chac con mi buen amigo Alex, siempre acompañándome en los mejores eventos. Un primo, un primo del amigo y mi buen amigo y compañero de Mil Aventuras, Chalo. Una persona que aprecio mucho y el desgraciado lo sabe. Y miren, aquí estamos en realidad buscando la chuleta de todos los días, trabajando. Son momentos difíciles, momentos duros en vez de la economía, pero el buen ánimo y nuestro entorno nos lo permite. Estamos aquí en un lugar precioso, amigos. Es nuestra ciudad, es nuestro entorno, es nuestra naturaleza. Son nuestras bellezas. Cuidémoslas, aprovechémoslas, disfrutémoslas y enseñémosles a todos, a los que quieran visitarnos, que son todos bienvenidos, cómo se debe cuidar estos lugares, que de verdad son impresionantes. Es muy emocionante. Estamos disfrutando ahora aquí de las aguas de nuestra zona, aguas cristalinas, por lo que podemos ver, y acompañado aquí de grandes personalidades. Está conmigo nada más y nada menos que Pepe MacLiberty, un empresario chetumaleño, muy joven, pero ahora sí, un wedding planner. Wedding planner. Wedding planner. O sea, una persona especialista en armar fiestas, en especial bodas, y bueno, con reconocimientos hasta internacionales. Platícanos un poco, ¿cuál es tu impresión? Ahora sí, desde tu visión como empresario. Tenemos lugares que valen la pena. ¿Cómo ves esta, cómo ves, cómo crees tú que podemos aprovechar nuestras zonas? Pues mi impresión definitivamente es el hecho de que tenemos paisajes memorables, memorables para aquellos momentos que son únicos en la vida, ¿no? Y hablando desde mi negocio, pues obviamente las bodas son un momento que es emblemático para aquellas personas que deciden casarse, ¿no? Por ello es que, pues queremos ofertar este tipo de paisajes, este tipo de locaciones que van a dejar marca completamente en ese día tan especial para la gente, ¿no? Pues vemos, o sea, zonas que realmente son muy buenas y redituables para todas las personas que vivimos en la zona. Empresarios de todo tipo podemos aprovecharlo, obviamente cuidando las características y obviamente tratando de no alterar absolutamente nada de nuestro entorno y nuestro ecosistema. Un lugar especial para recibir a las personas de todas las partes del mundo. Vamos a continuar con el recorrido. Créanme que hay lugares todavía más bonitos para ver. Y pues muchas gracias, Pepe. No, al contrario, gracias. ¿Algo que les quieras decir a la gente? No, pues que los esperamos por acá. De verdad es un privilegio el poder conocer estos lugares. Para la gente que todavía no conoce y el hecho de que puedan traer a sus invitados a conocer estos paisajes, de verdad que se los van a agradecer muchísimo. Lugares que valen oro. Continuamos con el recorrido. Después del recorrido, amigos, nos llega la hora más interesante. Disfrutar de las aguas cristalinas de la zona. Sabemos lo que tenemos que hacer. No podemos decir más de lo que ya estamos viendo. Pero es importante saber algunos detalles. Chalo, cuéntanos. Métodos de protección, cómo tenemos que comportarnos en la zona. De qué tenemos que tener cuidado. Hay cocodrilos, no hay cocodrilos. Y cómo, sobre todo, podemos nosotros disfrutar sin contaminar la zona. Platícanos algo de eso. Más que nada, el tipo de... Muy buenas tardes. Antes que nada, el ponerse bloqueador en la zona no es lo más adecuado. Porque tenemos extrematrolitos que son milenarios en la zona. Por eso le pedimos a la gente que utilice este tipo de ropa. Que nos cubre del sol. Y eso es una parte de la protección del medio ambiente que estamos buscando. Que la gente vaya a utilizar. Ah, ok. Y ahora, ¿qué tipo de seguridad debemos tener, por ejemplo, en estas zonas? Bueno, vemos que el agua, realmente parado, hasta donde nos llegas, es una piscina natural. Pero no está de más tener precauciones. En esta zona hay un poquito de corriente. Realmente no es peligroso. Pero, ¿qué tenemos que hacer para prevenir los accidentes? Pues nada más estar cuidándonos. Nosotros como guías de turistas tenemos que mencionarles dónde pueden estar, dónde no pueden estar. Hay que preguntarles siempre si saben nadar, etcétera, etcétera. Ese tipo de detalles los cubrimos muy bien para evitar alguna situación que se pueda presentar. Pero, aquí no hay peligroso. Es un área muy, muy linda. Y si hay cocodrilos, bueno, posiblemente sí en la parte de la noche, en las noches, sí puede haber más. Entonces, sí, eso no va a estar pendiente de la gente, pero realmente no hay peligroso. ¿Algún mensaje que le quieran lanzar al auditorio? Pues nada más, que vengan a visitarnos. Nos salimos igual, de Chetumal, de Chetumal. De Chetumal, conocemos la, tenemos para en Tours, aquí en Bacalar. Y pues invitarlos a que vengan y a que disfruten de lo que nosotros, al fin de cuentas, gozamos todos los días. Pues ahí está amigos, los invitamos a venir. Y nosotros mientras nos dedicamos a echarnos una nadada, seguimos con el recorrido. En verdad que hay lugares increíbles aquí en el sur de Quintana Roo. Lugares, en verdad, que poca gente conoce y que nosotros tenemos el gusto de tener y vivir en sus alrededores. Desafortunadamente, no todos hemos tenido la oportunidad de conocer estos lugares. Y pues bueno, es difícil a veces cuidar lo que no conocemos. Invitaríamos a la gente que empiecen a consumir lo local. Hay personas aquí como Chaloc y aquí les vamos a estar compartiendo a ustedes los números telefónicos para que puedan hacer paseos a bajo costo y que así, créanme, conociendo esta zona va a ser la mejor manera de promoverlo. De voz a voz, de persona a persona. Y sobre todo, que entre nosotros empecemos a transmitir la manera en la que la gente cuando llegue a esta parte pueda disfrutar de esta zona. Que la gente sepa cuáles son las reglas para poder conocer estos hermosos paisajes. Entonces, pues nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Llevarles a esta parte del recorrido. Esperemos haberles realmente llevado hasta la comodidad de sus hogares. Pues parte de la belleza. Y les aseguro que en vivo es algo muchísimo más precioso. Gracias por vernos, sintonizarnos. Nos vemos a la próxima. Mi nombre es Francisco Villanueva. Hasta luego. Mi nombre es Francisco Villanueva. Gracias. Gracias.